En otro caso al que le hacemos seguimiento, el proceso de deportación de Argenis Contreras, quien está implicado en la muerte del abogado y catedrático, Junior Ramírez, se estaría iniciando hoy también en siete semanas. Así lo reveló este miércoles Carlos Valcácer, el representante legal del imputado. Explicó también que el proceso se ha extendido debido a que en su primera comparecencia ante el juez de la deportación, Contreras le comunicó a la corte que su vida estaría en peligro acá en República Dominicana. ...que hubo una oportunidad donde lo llevaron ante un juez, pero él declaró que su vida corría peligro. Entonces hubo una situación de supeditar esa denuncia de él a una reflexión o a otra situación. Yo le dije al comunicador intermediario que le dijera que no, que a él el Ministerio Público le garantizaba su vida, que no había problema. Entonces él accedió a otra entrevista, que es la próxima, en seis o siete semanas. Bueno, el abogado manifestó también que ya depositó un recurso de apelación a la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva, que se le impuso a Heidi Carolina Peña, la esposa de Argenis Contreras.